Asesinan a balazos a un hombre en una vivienda de la colonia San Felipe, en Lagos de Moreno. Los hechos se reportaron a la Central de Emergencias 911 el pasado miércoles por la tarde, en donde vecinos de la calle López Rayón informaban que un hombre había sido herido a balazos y solicitaban el apoyo de una unidad de emergencia. Socorristas de emergencia se dirigieron al lugar indicado en el reporte, siendo en la calle López Rayón de la colonia San Felipe, en la finca marcada con el número 746. Paramédicos de SAMU se dirigieron al lugar indicado en el reporte, siendo en la calle López Rayón de la colonia San Felipe, en la finca marcada con el número 746, donde ingresaron para revisar al hombre herido, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales. Policías municipales se hicieron presentes en el lugar, quienes acordonaron el área. El cuerpo se encontraba en el interior de un baño, atado de manos y con huellas visibles de violencia, así como heridas en diferentes partes del cuerpo, hechas por proyectiles de arma de fuego. Sobre los hechos, se sabe que varios sujetos armados irrumpieron en la vivienda y agredieron al hombre hasta dejarlos sin vida. Después se fueron del lugar con rumbo desconocido. Los municipales realizaron el informe policial homologado mientras llegaban personal de la fiscalía. Más tarde se hicieron presentes agentes de la policía investigadora, quienes abrieron una carpeta de investigación en torno al caso. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes recabaron los probables indicios y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, donde le practicarían la autopsia de ley. Hasta el momento, el cuerpo se encuentra sin identificar, aunque vecinos señalaron que contaba con 57 años de edad. Las autoridades continúan con las investigaciones para resolver este homicidio.